Viento, detén tu camino, que te quiero preguntar Cómo la Villa Logroño se ha convertido en ciudad Se ha convertido en ciudad Este valle tan hermoso, cómo se pudo poplar Ahora queremos empezar este conversatorio con ustedes Que son los gestores, las gestoras, los artistas, las artistas Sobre todo para poder pensar cómo podemos ir rescatando nuestro patrimonio Cómo podemos irlo traspasando a las nuevas generaciones Queremos agradecer a la Saremía de Cultura que nos acompaña Por cierto, reiterando el agradecer, digamos, a cada uno de ustedes Por haber hecho una pausa hoy para encontrarnos y hablar Precisamente de lo que a ustedes más les importa Que es el desarrollo cultural de nuestro territorio Me sorprendí cuando entré a esta sala Porque es muy hermoso ver esta cantidad de personas, ¿cierto? Artistas, gestoras, gestores culturales, cultores Me imagino una diversidad enorme Como tan diversa es esta provincia de Melvilla Como Seremía estamos con una tarea importante, ¿cierto? De un gobierno que nos mandata a estar en terreno Por eso estamos acá Pero también con desafíos importantes en el ámbito cultural Artístico y patrimonial Cómo ponemos a las culturas, las artes y los patrimonios, ¿cierto? Como un eje transversal Para el desarrollo humano de las personas De los territorios, de nuestra memoria, de nuestra historia Cómo incrementamos un porcentaje de cultura Que históricamente ha sido nunca más allá del 0,5% Y cómo nuestro presidente se comprometió A llegar al 1% al término de su mandato Las autoridades locales, los encargados, encargados de cultura Sino que también con los agentes culturales que son ustedes Que finalmente son los que llevan las políticas públicas Los que las desarrollan en los territorios Y donde nosotros tenemos el desafío De estar en permanente articulación y colaboración con ustedes De los colegios y por supuesto este teatro precioso Donde tengamos puesto nuestra energía, nuestros recursos Y todo lo demás Eso quería compartir con ustedes Y desde el año 2005 Hemos estado realizando en Chile Un encuentro presencial con poetas internacionales Que se llama Tras la Cuella del Poeta Desde el inicio de este movimiento Y de este encuentro Tras la Cuella del Poeta Hemos estado en Belipilla Porque como fundador y belipillano Siempre me he preocupado que llegue la poesía A mi ciudad, a mi comuna Mi preocupación siempre ha sido Cómo descentralizar la cultura Cómo llegamos a los colegios Nosotros siempre en nuestros encuentros Hemos ido a los colegios Y hemos comprobado que Tanto en Chile como en otros países La experiencia que se vive en los colegios Es extraordinaria Se produce una magia Que hay que vivirla para entenderla Por eso le hemos dado mucha importancia A estar presente en los colegios En noviembre vamos a estar acá Con más de 20 poetas internacionales Inclusive de Asia, de África Y de Europa Van a estar acá en Belipilla Y junto al municipio Estamos organizando Un concurso de poesía Para los colegios Entre otras cosas Lo que quiero plantear Es cómo hacemos nosotros Llegar la cultura A las poblaciones Y no hay casa en la cultura No solo para los niños Sino para nuestros jóvenes Para nuestros adultos Entonces dejo plantear Esa inquietud De cómo hacer Tenemos una casa hermosa Acá en la cultura Hace años no teníamos nada Pero cómo hacemos Para que la cultura No solo sea para la elite Sino que también para Nuestra gente que sufre En nuestros barrios Concuerdo claramente con ustedes Tenemos que pensar La cultura Desde nuestra localidad Desde las poblaciones Como un agente dignificador La cultura Y el patrimonio Como un hecho Que nos permita Crear identidad Y dignidad En el espacio que vivimos Y cuidamos nuestro patrimonio En nuestro entorno También mejora Nuestra calidad de vida Si rescatamos nuestras raíces Y las miramos Y las compartimos Y nos abrimos A las raíces De quien viva al lado Que puede haber Muchas diferencias Con el vecino Entonces Creo que la mirada De nosotros En la instalación Que estamos realizando En el ministerio Con el mandato presidencial Es justamente eso Sacar de este espacio De esa claridad Y dogma Que tiene la cultura Y el patrimonio Y llevarlo Al día a día A la casa Al hogar Y rescatar Nuestra memoria Nuestra identidad Hacerle el relato Diario Debido al esfuerzo De cada uno Y cada una De nosotros Un poema Una narrativa Poder llevarlo adelante Lo bueno Y lo hermoso Saber que estamos En la misma sintonía Y que se unamos Nuestro esfuerzo En estos periodos De cambio En estos procesos Que estamos viviendo Sociales En esta resignificación De los espacios Significa que estamos Construyendo Haciendo un futuro mejor Para quienes habitamos Hoy día Y para el patrimonio Que vamos a alegar El patrimonio cultural Que vamos a alegar A nuestros hijos Nietos ¿Cierto? Y las futuras generaciones Era un poco eso Sintonizarme Que estamos hablando El mismo idioma Y que tenemos Un sueño compartido Yo soy la casa De Meripilla Quiero generar En mi comuna Las primeras editoriales Cartoneras En Chile Para crear El primer encuentro De cartoneras Escolares En Chile ¿Y saben lo que ha pasado? Nada ¿Por qué? Porque Se patea el proyecto Se patea el proyecto Tenía que empezar A principios de agosto Ahora tengo solo Si lo presentáramos Si lo comenzáramos La otra semana Podríamos hacerlo Desde septiembre a noviembre Y podríamos hacer Ese maravilloso Vanguardista Único proyecto Pero no se puede ¿Por qué? Porque hay una burocracia Que siempre nos está Pateando las cosas Para adelante Y una invitación A todas las personas Que entran a las administraciones No se vuelvan Unos burócratas Tenemos como desafío Implementar El Plan Nacional De Educación Artística Y eso implica Poner el arte Las culturas Y los patrimonios Al servicio De la educación Melipilla 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 Es la vida Es el cantar Las leyendas Con su historia Se nos van quedando atrás Se nos van quedando atrás De la vida De la vida Hombre Que cosas Preguntas Mi respuesta Voy a dar Tu pueblo Escribió Su historia En página De oro Está En página De oro Está Quisiera Quisiera Nacer De nuevo Para poder Contemplar Esa villa Con sus